Amigas y amigos que nos favorecen con su atención y su paciencia, compañeros antorchistas de todo el país. Acaban de pasar las fiestas de fin de año, es mi primer mensaje de este nuevo año y deseo saludar a todos, a todos, enviarles un abrazo caluroso y desear sinceramente que se hayan bien, que se hayan protegidos contra la pandemia que nos azota, porque el derecho a la vida es un derecho que todos tenemos y debemos de conservar y cuidar. Felicidades a todos y otra vez muchas gracias por su atención y su paciencia. Siguen acaparando la atención del mundo y la de los mexicanos los sucesos ocurridos en Estados Unidos a raíz de la reciente elección presidencial que culminó con la derrota de Donald Trump y el triunfo del demócrata Joe Biden. Un suceso en particular llama la atención. Se trata de la toma del Capitolio, el recinto sagrado de la democracia norteamericana, llevada a cabo el 6 de enero por una turba enfurecida. Seguidores de Trump en apariencia que todos consideran como un intento de golpe de Estado. Es unánime la condena de este hecho porque atenta contra la democracia más antigua y más estable del mundo, según dicen los medios. Por momentos tengo la impresión de estar presenciando una auténtica cruzada mundial en defensa de la democracia norteamericana. Y me pregunto, ¿existe realmente una verdadera democracia norteamericana? Si nos atenemos a la opinión de estudiosos serios y profesionales del modelo político norteamericano, tal democracia no existe ni ha existido nunca. El régimen político norteamericano es una oligarquía plutocrática, es decir, un pequeño y cerrado grupo de mega millonarios, el llamado Estado profundo, que es el que verdaderamente gobierna y manda en ese país. De esto se deduce con toda claridad que la lucha entre los seguidores de Biden y los de Trump no es entre demócratas y antidemócratas, como se dice en los medios, al menos no en la esencia de los hechos, aunque pueda plantearse así en el discurso. ¿Cuál es entonces el verdadero motivo del enfrentamiento? Para tratar de dar la respuesta, partamos de un hecho simple y evidente. Ni Trump ni Biden pertenecen a la clase trabajadora norteamericana. Ninguno de los dos es ni proletario, ni hijo de proletarios, ni nietos, ni bisnietos de trabajadores. Ninguno de los dos puede ser acusados de peligroso izquierdista y decir que en ellos reside la lucha que actualmente presenciamos. Ambos forman parte de la clase rica y privilegiada de aquel país. Ambos poseen una gran fortuna personal e inversiones cuantiosas de las que obtienen considerables utilidades que incrementan más esa fortuna. Es obvio, por tanto, que los dos contendientes tienen intereses muy parecidos y que los dos tienen que defender esos intereses antes que otros cualesquiera. Es decir, que tanto Trump como Biden representan, representan los intereses de la oligarquía plutocrática de que hablamos antes y que ambos buscan la consolidación, el enriquecimiento perpetuo y la defensa de esa oligarquía, porque al hacerlo consolidan, perpetúan y defienden su propia fortuna personal. Por eso me inclino a pensar que la guerra entre ellos obedece a una diferencia de opinión sobre la mejor forma o manera de lograr la estabilidad, la riqueza creciente y la seguridad de la oligarquía de la que forman parte, al interior del país y en el mundo entero. Ahora bien, ¿de qué peligros quieren protegerla? Para una mirada superficial, el poder económico y militar del imperialismo norteamericano goza de cabal salud y no necesita ninguna defensa ni ninguna salvaguardia. Pero no es así. La realidad es que el imperialismo norteamericano enfrenta serios y profundos problemas, tanto internos como externos, que ponen en serio riesgo la estabilidad y la paz social del sistema en su conjunto. En el plano interno, el problema principal radica en una desigualdad social que ha existido desde siempre, pero que en los años recientes y gracias al crecimiento sostenido de la riqueza nacional, se ha hecho cada vez más amplia y honda, abismal e insalvable, en buena medida por culpa del modelo neoliberal impuesto a la economía norteamericana a partir de la presidencia de Ronald Reagan. Este modelo, igual que ha ocurrido en todos los países que lo han adoptado, ha producido un doble y contradictorio resultado. De un lado, el incremento constante de la riqueza total del país, lo que se conoce como Producto Interno Bruto, PIB, y de otro lado, y al mismo tiempo, una concentración más acelerada de esa riqueza en manos de la oligarquía, mientras los salarios y las prestaciones de los trabajadores se han mantenido estancados durante el mismo periodo. En los últimos tiempos, a consecuencia de los elevados costos de la vivienda, de la educación, de la salud, de los intereses que cobran los bancos sobre las tarjetas de crédito, e incluso el encarecimiento de algunos alimentos y otros satisfactores de consumo masivo, la desigualdad se ha transformado directamente en empobrecimiento abierto de las familias trabajadoras. Junto a este problema principal y actuando al unísono con él, existen otros secundarios, como el racismo, la discriminación, las diferencias religiosas, la xenofobia, el supremacismo racial de los anglosajuanes blancos, el rechazo visceral a la inmigración extranjera, etc. Todos estos problemas juntos han terminado por fracturar la unidad de la sociedad norteamericana. Han incrementado y agudizado la lucha de clases, la lucha entre los trabajadores empobrecidos y la oligarquía plutocrática, cada día más pequeña, pero cada vez más rica, insultantemente rica, diría yo. En el plano internacional, las guerras de rapiña disfrazadas de luchas en defensa de la democracia y de los derechos humanos, en Medio Oriente, en el norte de África y en varios países ex-soviéticos como Ucrania, Georgia y Bielorrusia, han causado gastos inmensos que acaba sufragando el pueblo trabajador. Han costado y siguen costando miles de vidas, tanto a los agresores como a los agredidos, y han destrozado naciones y regiones enteras sin otra ganancia que el desprestigio y el odio mundial creciente contra Estados Unidos. Por otra parte, el peso relativo de la economía norteamericana en el PIB mundial se ha venido reduciendo de modo sostenido en los últimos años, lo cual es un indicador seguro de la pérdida de dominio de la economía norteamericana a nivel mundial. Pero en este terreno, el reto fundamental es China, una economía que no solo crece más y más rápido que la norteamericana, sino que también produce mercancías similares de igual calidad, pero mucho más baratas, con lo cual ha logrado conquistar el propio mercado interno de los Estados Unidos. Además, mejora su tecnología, eleva la calidad combativa de su ejército, ofrece más y mejores créditos e inversiones a los países pobres y subdesarrollados y gana prestigio y socios en el mundo mientras Estados Unidos los pierde. Por último, la supremacía militar de Estados Unidos también se halla seriamente amenazada y hay quien dice que definitivamente perdida por el sorprendente desarrollo de Rusia, tanto en el campo de la guerra convencional como en el de las armas nucleares y sus vectores de transporte. Es decir, que el imperialismo norteamericano ha perdido o está a punto de perder también este punto de apoyo de su política de dominación mundial, lo cual lo coloca en una situación de inocultable vulnerabilidad. Resumiendo todo en pocas palabras, la nave del imperialismo yanqui hace agua por varios lados y amenaza con irse a pique definitivamente. Urge en instrumentar y poner en ejecución un enérgico plan de rescate para evitar la catástrofe. Y es aquí precisamente en torno a la cuestión de decidir cuál es el mejor y más eficaz proyecto de rescate donde surge la discrepancia que hoy enfrenta a los dos bandos de que venimos hablando. Si se piensa bien el problema, es fácil caer en la cuenta de que no es poco lo que se halla en juego. Trump y los suyos sostienen que la crisis actual es producto de la política internacional que se ha venido aplicando desde la época de Reagan y proponen como solución abandonarla por otra que sería su negación directa. Proponen pues en concreto abandonar la globalización de la economía mundial, el expansionismo territorial, las guerras de liberación y el papel de paraguas nuclear de Europa a través de la OTAN. Biden y los suyos, por el contrario, sostienen que la crisis proviene de las fallas y la poca energía con que se han aplicado medidas de política interna e internacional del periodo neoliberal, de globalización económica y de expansionismo militar y propone como solución más de lo mismo, solo que en dosis mayores y aplicadas con mayor energía que antes. Con el arribo de Biden al poder, se prevé un reforzamiento de la OTAN, el incremento de las guerras en el Oriente Medio, en el norte de África y en cualquier punto del planeta que sea de interés para los Estados Unidos y el incremento del asedio y la hostilización contra Rusia y China. ¿Cómo se ve? Ninguno de los dos bandos tiene como preocupación central la defensa de la democracia y de los derechos humanos, como piensan muchos. ¿Les preocupa las repercusiones que pueda tener el triunfo de uno u otro plan sobre los intereses de los financieros de Wall Street, del complejo militar industrial o sobre las grandes inversiones en el extranjero? Se sabe, por ejemplo, que el estamento militar y los grandes monopolios transnacionales con fuertes inversiones fuera de Estados Unidos nunca estuvieron de acuerdo en el proyecto de Trump y que fueron los que le crearon la imagen de un troglodita racista, misógino, supremacista y enemigo de la democracia. En cambio, la banca y los gigantes cibernéticos como Amazon, Twitter, Facebook y similares fueron, hasta antes del 6 de enero por lo menos, sus principales puntos de apoyo. Eso ha cambiado después del 6 de enero porque toda derrota tiene un costo. A pesar de todo esto, es cierto que ambos mandos recurrieron y recurren al discurso democrático para defender su causa. Trump acusa a Biden y a los suyos de fraude electoral, de alteración del conteo de los votos para robarle el triunfo. Biden, por su parte, acusa a Trump de no acatar el veredicto de las urnas, de incitar a la violencia y de llamar a sus seguidores a tomar el poder por asalto. Para los países partidarios de un mundo multipolar, pacífico y progresista, como Rusia y China, resulta menos peligrosa y más tolerable la propuesta de Trump que el guerrerismo rampante de Biden y los militares yanquis. Según ellos, basados en la información privilegiada de que disponen, Trump dice verdad cuando alega fraude en su contra y también cuando afirma que la toma del Capitolio fue una provocación orquestada por infiltrados para luego poder acusarlo de golpista. Por estas razones, Rusia y China, a la cabeza de otros países interesados en la paz y el progreso mundial compartido, se inclinan por la opción Trump y rechazan a Biden, como lo prueba el retraso con que reconocieron su triunfo. Para ellos, basta una política menos agresiva del imperio para lograr sus objetivos de corto y largo plazo. Pero para los países pobres o en desarrollo como México, no. Para nosotros no basta con un imperialismo menos agresivo. Necesitamos la desaparición definitiva de todo imperialismo o al menos un debilitamiento suficiente del mismo para poder conquistar nuestra independencia, nuestra liberación definitiva y ya libres emprender la construcción del México grande y fuerte que necesitamos. Por eso, no debemos dejarnos encerrar en la disyuntiva de elegir entre Biden y Trump. Ese no es nuestro problema. Lo que necesitamos no es elegir el mejor médico o la mejor medicina para curar al imperialismo de sus males, sino que esos males se hagan mayores y más graves hasta concluir con su hundimiento definitivo. Afortunadamente, podemos estar seguros de que ni Biden, ni Trump, ni nadie puede salvar al enfermo, como lo prueba su manejo de la pandemia. La tragedia que hoy vive Estados Unidos deja claro que a pesar de su riqueza y de su gran desarrollo científico y tecnológico, el imperialismo es incapaz de lograr un grado suficiente de cooperación, de coordinación y de solidaridad social para presentar un frente unido a un peligroso enemigo como el COVID-19, como si pudo hacerlo el gobierno chino o el gobierno cubano o el ruso, tan satanizados por la propaganda de los medios occidentales. En este contexto y con esa seguridad, no podemos dudar nosotros de que nuestra tarea no es sudar calenturas ajenas, sino prepararnos a conciencia, educarnos y organizarnos mejor y más a prisa cada día para sacudirnos a los falsos redentores criollos y para estar en condiciones de aprovechar el momento en que el imperialismo se hunda o se debilite al máximo para sacudirnos su dominio de una vez por todas y lanzarnos a construir el México justo, grande y fuerte que todos queremos. Muchas gracias.